Muy buenas a todos los suscriptores de este canal, en esta ocasión les traemos otro video en el cual van a poder disfrutar de dos partidos entre la América vs Pumas y Monterrey vs Tijuana el cual el partido será a las 7 y 9 de la noche respectivamente, para que puedan verlo es necesario que se suscriban a este canal en la descripción del video dejamos dos links, el primero es de tarjeta roja o roja directo, aquí ya lo tenemos abierto ok, seleccionarán el partido en cual televisora lo quieren ver, si lo están haciendo desde Android es necesario que soliciten solicitar versión de escritorio, el cual les aparecerá este icono, ok, para que puedan verlo solo van a navegar en este menú le presionarán donde dice América Pumas, depende de la televisora que quieren ver, así mismo será lo mismo con el Rayados Monterrey vs Tijuana para que puedan verlo tan solo presionan y ya disfrutan del partido, solo le dan en omitir publicidad ok, el otro link es el de Televisa Deportes, para ello se van y descargan la aplicación desde Google, es completamente gratis esperarán a que ingrese al menú, le dan en saltar publicidad, ahí en la X y se van aquí en el menú donde dice en vivo ahí presionarán, le dan en mostrar todos los programas y ahí está América Pumas y el Toluca vs Morelia el cual será mañana domingo a las 9.45, horario del pacífico si quieren pueden darle en avisar, aquí está avisar recordatorio añadido y eso es todo bueno pues